A mí me gusta ver con las abroturas con que esta muchacha mueve la cintura A mí me gusta ver con las abroturas con que esta muchacha mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza una mano a la cintura y otra a la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza una mano a la cintura y otra a la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención y en el escenario entra el cerro bachón Baila con su estilo, con un figurín por eso es que yo digo que esta chica tiene fin A mí me gusta ver con las abroturas con que esta muchacha mueve la cintura A mí me gusta ver con las abroturas con que esta muchacha mueve la cintura A mí me gusta ver con las abroturas una mano a la cintura y otra a la cabeza Y a mí me gusta ver con las abroturas Y a mí me gusta ver su delicadeza una mano a la cintura y otra a la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, con un figurín por eso es que yo digo que esta chica tiene fin Y viene el swing, y baila el swing Y goza el swing, que lindo el swing Y viene el swing, y baila el swing Y goza el swing, que lindo el swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cintura, moviendo la cintura A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Y viene el swing, y baila el swing, y goza el swing Y viene, y baila, y goza, que lindo, swing, swing, swing Demuéstrale muchacha como baila la dueña del swing Y mueve, y mueve, y mueve, así